Me agarro con las tres perras sueltas cruzando el alambre De norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el homú Siempre fue de norte a sur la patria, solo una nada más que una Madre gaucha que cobija hermanos, hermanos que juntos tenemos que andar Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el homú Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el homú Hay dos árboles en mi guitarra, tierra erguida de una misma tierra Si la patria que es amor, divido también mi propio corazón Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el homú Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el homú No pretendo conquistar el cielo, no pretendo conquistar el cielo No pretendo conquistar el cielo, con el rezo que en mis noches rezo Y las notas que en mi canto, canto, no buscan la gloria sino la ilusión Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el homú Sureño en el norte, norteño en el sur, pa' mí el algarrobo es igual que el homú Aunque me duela el alma y se me quiebra el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra, que en vano fue quererte Total sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me haga juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guarda una chacarera Déjame que me vaya y que con ella me vaya